Bueno, presidente, esa es la tarjeta del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que estará en el tarjetón electoral de ahora del 8 de diciembre. Hemos hecho algunos ajustes, hemos puesto pues algunos símbolos relacionados con el comandante Chávez, nuestro líder, nuestro maestro, nuestro hermano, nuestro camarada, bueno, el guía de esta revolución. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque no debe perderse la vigencia en ningún momento. Ellos han querido, compañero presidente, tratar de desaparecer al comandante Chávez. No, ya el chavismo no existe, no existe, ahora es que hay chavismo para rato, ahora hay chavismo para hacer revolución en Venezuela. Y los primeros chavistas, debemos ser nosotros, el primer chavista de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro. Bueno, yo me noto ahí de lo de cuarto, pero todos aquí somos chavistas, porque amamos al comandante Chávez y seguimos todas las instrucciones que dio el comandante Chávez, bueno, a lo largo de su vida. Entregó su vida por nosotros, entregó su vida por nosotros. Cuando hoy estamos haciendo este despliegue de hogares de la patria, estamos cumpliendo una instrucción del comandante Chávez. El partido debe salir a la calle, debe salir a la lucha, debe salir a la victoria. Instrucciones del comandante Chávez. Un partido que, bueno, debe estar en la calle, debe estar, bueno, con los problemas de la gente, debe estar allí, en cada día, cada problema. Cada vez que haya un problema en la calle, en una comunidad, allí tiene que estar el Partido Socialista Unido de Venezuela, como parte de la solución de ese problema. No sé, presidente, si usted quiere conversar algo con el compañero Dante Rivas, que lo tenemos acá, para que le envíe un saludo a todo el pueblo de Mariño. Bueno, fíjense ustedes, te felicito. Un aplauso. Diosdado Cabello nos acaba de dar lo que se llama un tubazo, en términos periodísticos. Acaba de dar a conocer a todo el país y al mundo, la nueva tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es hermosísima. Recoge el momento histórico, de manera perfecta. Los ojos del comandante Chávez en vigilia, que son los ojos del pueblo en vigilia. Su firma, la firma, que parecen varios rayos, que iluminan los tiempos presentes y futuros. Y allí, el Partido Socialista Unido de Venezuela, su creación.